En el presente lo que importa es que me amas La Hija del Mariachi es una exitosa producción colombiana de RCN Televisión y tras el éxito de este proyecto muchos se preguntan quién es el verdadero cantante de la voz de Francisco Lara personaje interpretado por el actor Mark Thatcher y tras esto muchos se preguntan quién le prestó la voz A esto se pudo confirmar que quien hace la voz de Francisco Lara es el cantante de Mariachi Jairo del Valle quien prestó su voz a este gran personaje Tal como vemos en redes sociales muchos se hacían la pregunta y en este video les confirmamos igualmente como se hizo hace un tiempo con la voz de Rosario y quien en este caso ella tuvo dos voces para su proceso El Mariachi prestó la voz para toda la producción colombiana y como expresamos anteriormente no hizo como en el caso de quienes hicieron las voces para Rosario en donde tuvo dos cantantes como también dos finales el final estadounidense y el final colombiano Si desean conocer algo sobre esta historia en la descripción les dejaré el enlace directo para que vayan a visualizar el video que se subió hace tres años aproximadamente ¿Qué les parece? ¿Conocían o no conocían quién era la verdadera voz de Francisco Lara para la hija del mariachi? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal los estaré leyendo a todos y déjenos sus sugerencias nos vemos hasta un próximo video Altyazón Olvidemos el pasado Lo que importa es Staubio Olvidemos El pasado Blaval Blaval